Es como un vicio Que no puedo abandonar Me enganchó desde el inicio Y sé que me va a matar Fuera de quicio Dando vueltas en mi cama Eres tú la que me ama Y te tengo que inventar Beso aquella piel Beso tus ojos Ya me acostumbré Amarte solo Siempre solo Más, una vez más Solo me ves y juro que no dejaré Que te olvidaré Que te olvidarás Más, una vez más Solo una noche y juro que ya no serás Mi vicio mortal Mi vicio final Es como un vicio Una forma de prisión Un fantasma que acaricio Un boceto de pasión Y como siempre Todo vuelve a suceder Asomado al precipicio Y dejándome caer Beso aquella piel Beso tus ojos Ya me acostumbré Amarte solo Amarte solo Amarte solo Siempre solo Más, una vez más Solo una vez y juro que no dejaré Que te olvidaré Que te olvidarás Más, una vez más Solo una noche y juro que ya no serás Mi vicio mortal Mi vicio final Mi vicio final Eres un vicio Un deseo en espiral Un suicidio vitalicio Mi suplicio personal De amor Mi amor Mi amor Más, una vez más Solo una vez y juro que no dejaré Que te olvidaré Que te olvidarás Más, una vez más Solo una noche y juro que ya no serás Mi vicio mortal Mi vicio final Mi vicio final Más, una vez más Más, una vez más Que te olvidaré Más, una vez más Que te olvidaré Gracias.